Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a gozadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Te estoy tranquila caminando a gozadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a gozadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a portadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a gozadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Te estoy tranquila caminando a portadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a portadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita, tú quieres mi seña Hace un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Es apasionar Es apasionar Y se va a gozar Es apasionar Y se voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Yo estoy tranquila caminando a portadera Son las chicas de la arena Que es la buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a portadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Gracias por ver el video.